La soldadura por fricción, como su nombre lo indica, utiliza la fricción para soldar las juntas. No se aplica calor externo durante el proceso de unión. Por consiguiente, la soldadura por fricción no es un proceso de soldadura por fusión, sino un proceso de soldadura de estado sólido, en el que la unión resultante es a menudo tan fuerte como el metal basal. Esta técnica de soldadura se utiliza en varias industrias, para unir piezas. Proceso de soldadura por fricción Si se frota las palmas de las manos, notará que las palmas se calientan. Si aumenta la presión y la velocidad más y más, se sentirá más caliente. El mismo principio de generación de calor por fricción se utiliza en la soldadura por fricción, en las que las partes metálicas se frotan entre sí a una velocidad y presión extremadamente altas. Esta interacción entre las dos superficies conduce a la fricción mecánica. Aunque los dos materiales que se van a soldar pueden parecer lisos a simple vista, hay irregularidades a nivel microscópico. Estas irregularidades son suficientes para crear fricción entre las dos superficies. Cuando dos materiales se sueldan entre sí mediante la soldadura por fricción, el movimiento relativo entre ellos y la presión ejercida sobre ellos, genera calor en los puntos de contacto. A medida que el proceso avanza, el calor generado también aumenta, y los dos materiales se vuelven viscosos en los puntos de contacto. De nuevo, el movimiento entre las dos partes promueve la mezcla de las dos partes en su punto de contacto, creando una unión o soldadura. Diferentes tipos de soldadura por fricción. La soldadura por fricción puede definirse como cualquier proceso de soldadura, en el que se utiliza la fricción como medio para producir la unión. Sin embargo, hay básicamente cuatro tipos de procesos de soldadura por fricción. Soldadura por fricción rotativa. Uno de los dos materiales se gira sobre la superficie del otro, cuando se requiere la soldadura. El proceso utiliza la fuerza de presión axial y las altas velocidades de rotación. Esta combinación hace que los dos materiales se plastifiquen, lo que eventualmente lleva a una unión entre los dos materiales. Soldadura por fricción lineal. En este tipo de soldadura por fricción, uno de los materiales oscila en la relación con el otro en movimiento recíproco a altas velocidades y con altas fuerzas de presión. El calor generado en las superficies conduce a la plastificación del metal y los óxidos y las impurezas cercanas a la superficie se queman o se expulsan lateralmente. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción utiliza una herramienta especial con un hombro cilíndrico y un pasador perfilado para crear las soldaduras. El alfiler se mueve a lo largo de la costura de las dos piezas hasta que el hombro descansa en la costura. La herramienta gira entonces donde la fricción entre el hombro y la costura ablanda el metal. La clavija perfilada se mueve linealmente a través de la línea de la costura, agitando el metal blando y creando una unión. La soldadura por puntos de fricción. La soldadura por puntos de fricción es uno de los tipos de soldadura por fricción con una gran diferencia. En la soldadura por fricción, la herramienta se mueve a lo largo de la costura de las piezas de trabajo. En la soldadura por puntos de fricción, sin embargo, la herramienta se gira en un punto y no se mueve. Gira y crea costura de soldadura. Y la herramienta se levanta, creando un agujero de salida en el que se haya inyectado el pasador perfilado. Gira y crea costura de soldadura.